Antes de aquella celebración, de aquella nueva vida, de que ese sueño se hiciera realidad. Antes de todo aquello, hay una conexión que lo empezó todo. En W Logistics conectamos tus productos desde y para todo el mundo, con tus clientes y proveedores. Y lo queremos hacer sin que nuestros empresarios tengan que preocuparse por nada. Simplificamos la complejidad de la cadena logística y el desarrollo de comercio internacional, soportado en el mejor recurso humano, profesional y tecnológico. Gracias a nuestros clientes, seguimos creciendo. Nuestros procesos de exportación e importación nos han permitido proyectar una expansión global y llegar a establecer, en un futuro cercano, oficinas propias y aliadas en los cinco continentes. Nos interesa que todo aquello que te hace feliz, llegue bien. Porque nuestro equipo de trabajo y aliados entregan soluciones por encima de lo que nuestros clientes esperan. Y aseguran que... ¡Somos la logística sin excusas! ¡Somos la logística sin excusas!